¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente en un nuevo video para mi canal. Esta vez les traigo un video al estilo Leafy. Si no entiendes qué es un video al estilo Leafy, simplemente chécate los canales de Fast, Cry o Tiger. Así que pues nada, creo que comencemos. Todos sabemos que hoy en día, la industria del entretenimiento en el ámbito móvil es demasiado diversa y extensa. Hay grandes ejemplos, tales como Facebook, Instagram, EsteCáncer y otras redes sociales. Pero cuando hablamos de juegos, lo primero que se nos viene a la mente es Free Fire. ¡Ay Free Fire! Amado por muchos y odiado por muchos. Este videojuego se podría decir que tiene enganchado a todo el mundo, desde niños de preescolar que nada más te ven y ya te mandaron al lobby y hasta adultos que también te mandan al lobby. Este juego tiene una base de jugadores muy grande y todos sabemos cuáles son las razones de este. Obviamente el hecho de que Garena haya creado un juego con gráficos no muy exigentes y se podría decir que medianamente bien optimizado, influye bastante en el hecho de que casi cualquiera con un celular de gama baja, media o alta puede jugarlo. ¡Todo bien hermanitos! ¡Todo bien! Cuenta con una jugabilidad bastante optimizada para todo público, con botones en pantalla súper cómodos y de fácil acceso. Un juego que se podría decir bastante bueno o excelente para muchos. La verdad es que yo lo considero un juego bueno, con el cual puedes matar el rato si no quieres prender el PC o la consola y solo tienes el móvil a la mano mientras estás haciendo caquita. Pero, ¿un buen juego puede joderse gracias a su comunidad? ¡Claro que sí! Claros ejemplos tenemos a League of Legends, Sonic, Dota o Apex Legends, juegos buenos en su género, que terminaron recibiendo repudio por otros individuos de otras comunidades por la interacción asquerosa de sus jugadores. Y Free Fire no se salva. ¡Para nada hermanito! Free Fire, en un principio, se creía que sería un juego pasajero el cual tendría un momento de fama y luego quedaría en el olvido, como los demás juegos Battle Royale que salieron para móvil por ahí en el año 2017 o 2018. Nadie en ningún momento pensó que este juego lograría tener la fama que tiene hoy en día. Y créanme que nadie lo creía, porque en ese entonces todos los juegos que salían como tipos copias de PUBG para celular, fracasaban nada más al mes. Y por eso mismo, por la fama, es que su comunidad se tornó tóxica. Esto de la toxicidad la comenzaron los youtubers. ¡Claro que sí! Las personas más influyentes del internet tenían que joderla nuevamente. Youtubers como Yolo, Los Cracks y Yao Cabrera, este pendejo ya es tóxico de a por sí. Crean contenido basado en Free Fire, pero no son partidas así todas normales como las que sube Tedonato, que se podría decir que es el youtuber de Free Fire con la comunidad más grande. Estos gatos suben retos. Como por cada kill mi novia se quita una prenda, por cada kill una nalgada a mi vecina colombiana, venezolana, sierra leonesa, chilena, etc. O por cada kill le chupo la... No jodas. Aparte de que muchos youtubers más pequeños que hacen videos de este juego realizan sorteos de diamantes. Obviamente falsos. Diciendo, chicos, si vas al zoológico y masturbas un chimpancé, le das like al video, compartes, le das a favoritos y te suscribes a mi canal, estarás automáticamente participando en el sorteo más grande de mi canal. Voy a sortar 10 diamantitos para Free Fire. Pero recuerda que solo participas y cumples requisitos, y aún más si ahora mismo vas y golpeas a tu abuela con un palo con clavos. Creo que esta explicación la han hecho muchísimos. Pero los youtubers, sí, me incluyo ahí porque ya monetizo, no podemos saber quién le da like o dislike a nuestros videos. No podemos saber quién comparte o quién no comparte nuestros videos. Y no podemos saber quién se suscribe a nuestro canal, a menos que el usuario que se suscribió tenga las suscripciones visibles, cosa que casi nadie hace. En serio, ese tipo de personitas dan un poco de asco. Like si piensas lo mismo, y recuerda que si le das like automáticamente participarás en el sorteo de mi virginia. Bueno, esta es la punta del iceberg hermanitos. La mayor toxicidad, el Chernobyl de la comunidad de Free Fire, es la misma comunidad de Free Fire, la cual está comprobado que el 90% son niños. Y cuando la mayoría de individuos de tu comunidad o de una comunidad son niños, es un caos. Niños que se la pasan todo el día comparando Free Fire, por no decir que joden, con otros juegos como Fortnite o PUBG, pero no comparando detalles mínimos como la jugabilidad, sino que comparan pendejadas como una supuesta colaboración con un DJ brasileño que nadie conoce, el cual hizo una colaboración con Free hace ya un tiempo. Y supuestamente ahora iban a sacar un skin de este mismo en Fortnite, por lo cual los niños del Free Fire se ardieron a niveles extraordinarios, papá. Eso fue peor que el peor de los insultos que pudo ocurrir para ellos. Ahora mismo no tengo imágenes que avalen esto. Puede que yo esté mintiendo y tirando mierda a esta comunidad, cosa que no estoy haciendo, estoy siendo lo más positivo posible. Pero si tú estás en estas comunidades de juegos de redes como Facebook, te habrás enterado por algún motivo de esto. Y lo peor de todo es de que al final resultó de que esta supuesta colaboración con Fortnite era falsa. Solamente era un fanart hecho a base de un skin que salió hace unas semanas desde que se filtró esa imagen. Esto es una parte. La otra es que los fans de este juego piensan que Free Fire es la jodida supremacía. Creen que es el juego perfecto, el mesías de los juegos de móvil o Battle Royale. La verdad es que no sé por qué lo piensan. El juego podrá ser bueno en jugabilidad y compatibilidad. Pero hasta ahí, no es bueno para nada en el apartado gráfico, del cual muchos presumen. ¿Pero por qué? Las cosas como son. Free Fire tiene gráficos malos, pero esto se justifica con el hecho de que casi cualquier móvil de gama baja lo corre. Esta gente sí ya se ofende porque algunos trolls de internet dicen que su juego tiene gráficos de cartón, pero lo peor es que generan billies a niveles extremos escribiendo biblias de por qué Free es un juego perfecto. Lo peor es que muchos piensan que los gráficos que tiene este juego son hermosos. Lo digo por experiencia propia, porque una vez estaba discutiendo con un compa sobre los gráficos de los Battle Royale de móvil y el pendejo dijo que los gráficos de Free Fire son mejores que los de PUBG Mobile. En ese momento tuve ganas de quemarlo vivo, se los juro. La verdad es que no entiendo el porqué de la comunidad es tan tóxica. Deberían de aceptar que su juego es más malo que bueno. El juego tiene gráficos malos. El movimiento del personaje controlable es demasiado robótico. Expresión nula en los personajes. Y con esto me refiero a las cinemáticas donde anuncian a sus personajes nuevos dentro del juego, donde se supone que es una cinemática y deberían de esforzarse más en este apartado para atraer más a la gente al juego. Tiene también autoapuntado extremo. Tú disparas y el juego automáticamente te hace matar a alguien a menos de que el adversario se esconda. No tiene caída de bala, que es algo bastante necesario en juegos de disparos para dar balance a los juegos y lo peor, está lleno de micropagos. Muchos dicen que este juego no es un pay to win, pero la realidad es otra. En la tienda del juego hay personajes que tienen especialidades en armas y defensa, algunos que corren más rápido o incluso hay personajes que de un golpe, literal de un golpe o de dos, te matan al lobby. No exagero, tienen habilidades que le aumentan el daño a los puños. Así, un puño hace más daño que una bala. No me jodas. Ya sé que dirán que esto de las especialidades solo suben un poco el daño a las armas y está balanceado. No, claro que no. El simple hecho de que hayan ventajas de pago, vuelve al juego una mierda, porque desbalancean el juego y joden a las personas que no tienen estas ventajas y se esfuerzan cada vez por mejorar su habilidad. Claro ejemplo de Activision con Call of Duty, el cual metió microtransacciones hasta el culo en sus juegos. Casi toda la octava generación de consolas y PC llenó de microtransacciones los juegos de Call of Duty hasta la llegada del nuevo Modern Warfare, donde fue un tipo de redención y disculpa a los jugadores fanáticos de esa saga, los cuales ya estaban mandando a la mierda este juego por las microtransacciones que salían. Querías una cosa, tenías que pagar. Era un caos. Este Modern Warfare sí es un buen juego. No te metes microtransacciones por el ojo a diferencia de los juegos anteriores. Y Free Fire. Si tú entras al juego, verás que te saltan 10 anuncios de comprar personajes, mascotas, aspectos de las armas. Bueno fuera que se pudieran comprar con oro, pero si lo quieres, tienes que comprar Kuchu cientos mil diamantes e inflar las cuentas de Garena. Recuerdo que hace años ya había una empresa que hacía lo mismo que Garena. Hoy en día sigue operando. Se llama Softniks y tenía un juego llamado Goombound, el cual yo era bastante fanático de ese juego. Me encantaba de verdad. Donde los cosméticos costaban literalmente un ojo de la cara. Tenías que recargar cash a cantidades extremas para poder comprar uno de estos. En ese entonces el cash era como el diamante, o el pavos, V-Bag, o el Apex Coins de Free Fire, Fortnite o Apex Legends. Luego fueron incluyendo poderes y defensas especiales que atorgaban obviamente ventaja al que lo usaba, desbalanceando hasta el culo el juego. Lo mismo ocurrió con otro llamado Wolf Team, también desarrollado por Softniks. Pues al parecer Garena sigue estos pasos y no va a parar hasta que su comunidad se aburra de su juego y lo dejen en olvido como hicieron con Softniks. Es lamentable el hecho de que te cobren por todo y que en demasiadas ocasiones no escuchen a su comunidad. Y sí, lo han hecho, porque muchas personas se levantaron en contra de esta empresa porque decían que el juego estaba demasiado desbalanceado. Creo que después de meses les hicieron caso. No sé muy bien esta historia porque no soy parte de esta comunidad. Como veredicto que nadie pidió, Free Fire es un buen juego que tiene una comunidad de mierda. Bueno Mayburas, esto ha sido todo por hoy. No los aburro más con mis pendejadas. Espero que el video les haya entretenido, que es lo más importante. Y pues no te olvides de dejar tu terrible like y comentar para que el algoritmo de YouTube, el algoritmo pitero, claro que sí hermano, recomiende estos videos. Un saludo, besos en la colita y se me cuidan. Chao. Chau. Chau.